Música Hola, soy Ángel, soy del segundo curso C, en el club Explora. Hola, me llamo Gabriel, soy del curso segundo C. Yo participo este año en el club Explora, investigando las abejas. Y cuéntanos Gabriel, ¿cómo descubrieron el tema de las abejas? Primero en Explora salimos, y lo primero que vimos y que más vimos, más llamativo, fueron las abejas que están acá, al lado. Gabriel, cuéntanos, ¿qué actividades has realizado en el club Explora? Lo primero que hicimos fue a ver las abejas, lo que ya conté, y después usamos una cajita, y el que adivinaba más cosas de las abejas se llevaba una abejita, una abejita como una cosa, un juguete de Pokémon. Y también después nos dieron unas abejitas de Minecraft, que yo todavía no las hago porque soy un pavo. Después hicimos, el profe nos dio un microscopio para poder ver las patitas de las abejas y eso. ¿Cubrieron de las abejas? Descubrimos que con las patitas que eran peludas, pegaban el polen que pasaban por las plantas, y ahí salió una abejita. Y por último, pero no menos importante, fuimos un viaje en bus a la universidad de... ¿cómo se llama? Tarapacá. Tarapacá. Y vimos un montón de bichitos, abejas, y también usamos el microscopio. Fuimos a ver un nido de pizcaflores. Y después nos devolvimos, y ya subimos mucho más de las abejas. Ah, también comimos un poquito. Hola, soy Bruno Díaz. ¿Qué diferencia hay entre las abejas y los abejorros? Los abejorros no tienen colmelas, y las abejas sostienen colmelas. ¿Ya? ¿Y quiénes hacen miel? También el abejorro no tiene miel, y la otra abeja sostiene miel. Bien. Proteger a los abejorros, así en el una casa, que no la rompan, y que la cuidemos. Hola, yo soy Luciano y estoy en el colegio andino, de 8 años, y estoy en el segundo sede. En las abejas, cómo funcionaban, y que están en peligro de extinción. ¿Y qué finalmente, qué hicieron para proteger las abejas? Una casa de abejas, muy fácil. Cuéntanos, ¿cómo la hicieron? Con cajas de cartón de baño, con cartón, con colosía, y con cariño. Muy salvo de las flores, y que los niños chicos no las saquen ni las de chico. Hola. Hola, soy Fernanda, de segundo sede, colegio andino. ¿Ya? ¿Y dónde participaste este año, Fernanda? Debo extinción. ¿Ya? Nola. ¿De qué curso eres? Segundo sede. ¿De qué colegio? Ah, de colegio andino. Tiene un profesor que era experto en abejas, y en todo tipo de abejas. Nosotros por allá había mucho tipo de abejas. Acá, les muestro, vengan. Vamos. ¿A qué hora salen las abejas? Salen en el día. Cuando llueve, o cuando hay tormentas, no. Se desguarda las infección y colinas. Por acá, deberían mover abejas. Mira, ahí queremos sacar una pequeña abeja. Esto se está tomando polen. ¿Qué están sacando? Polen. La humanidad de ptero y todos los tipos de animales, morirían. ¿Qué tal? Soy el profesor Jorge Navarro, trabajo en el colegio andino. Y este año participamos en el Club Explora, con el segundo año básico C. La experiencia, puedo decir que fue enriquecedora, porque desde los meses de agosto hasta diciembre, trabajamos una hora semanal con este grupo, en el que realizaron diversas actividades, en forma presencial. El tema que ellos eligieron, como se dieron cuenta en el video, fueron las abejas. Pero la idea que tenían desde el comienzo se fue modificando hasta llegar al final. Y esto debido, entendimos así, que la ciencia es un proceso dinámico. Y que lo importante de todo el proceso fue el hacer. Ellos exploraban, buscaban información, la compartíamos, la debatíamos, y al final se dieron cuenta de que, desde que comenzaron hasta que llegaron al final, aprendieron bastante. Pero quiero dejar en claro de que lo más importante para ellos, sin darse cuenta, fue que aprendieron a trabajar en equipo. Y no me queda más que agradecer a este grupo de nueve estudiantes, que se esforzaron, que participaron, y que dieron lo mejor de sí. Y atrás de ellos estaba su familia, que confió en este profesor, ¿verdad?, para poder trabajar con ellos durante todo el semestre. Agradecer también a la coordinación de básica y a la directora, que siempre estuvieron allí preocupados por que se desarrollara de buena manera este club. Y finalmente quiero agradecer por la oportunidad que nos dio Explora de poder participar este año. Sin todas estas personas que nos apoyaron, ¿verdad?, quizás no hubiésemos realizado tantas actividades que ahora nos damos cuenta de que fueron muchas y que fueron muy importantes para cada uno de los estudiantes que participaron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!